Ahora hay tiro de esquina, suben todos en River, ya la ansiedad también que se consume aquí en el Monumental. Cuidado, cuidado, hay que sacarla, eh, cuidado, cuidado, hay que sacarla. Aparece Gonzalo Martínez y el centro... la pelota quedó botando y es gol de River. Ustedes sienten, les decíamos que había peligro. Y aquí en el área hubo definición, qué pena, Purgos le acababa de advertir, peligro en el área. Y bueno, se vino el gol para el conjunto millonario. ¿Mercado? ¿Fue Mercado? Sí. Solo quedó, después de un rebote en el juego aéreo, quedó prácticamente a verse para la definición. Ante la salida de Aguilar, se tomó su tiempo inclusive Mercado para elegir dónde definir, muy solo el defensor. Bueno, gol de River, ahora ya hay que empezar a tener otro tipo de cuidados, a prestar más atención, que no se venga con todo el cuadro River platense, a convertir más goles. Y por qué no, Guaraní a buscar también el gol del empate. Bueno, y al marcador ahora en el monomontal, River Plate, 1, Guaraní 0. Pero no metamos el momento del gol Provenza. 14 minutos segundo tiempo, Pato. Qué pena, Burgo, ¿no? Una pena porque Guaraní estaba estudiando bien a River, estaba como atajando cualquier aluvión, pero lo decíamos, se estaba inclinando otra vez la cancha, se estaba entusiasmando River con la idea de romper el 0. Y eso se concreta con este gol, una desatención en defensa después de un rebote en el fútbol aéreo. No estaba nadie para cubrir ahí el sector de Mercado, que definió, como decíamos, con mucha tranquilidad. Juega River con mucha tranquilidad, está ganando el partido y enfrente tiene un equipo que está desesperado. Es cierto, vamos Guaraní a no perder el orden del partido. Insisto, esta vez viene a buscar con todo el conjunto de Guaraní. Pero va saliendo River, la pelota de Alario, es para Mora, está habilitado. No, 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 no. Sí, 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 sí. Apareció el Uruguayo Mora River arriba 2 a 0 Opina Marcelo Burgos Que golazo Que golazo desde la concepción de la jugada Alario te decía Estaban todos y esta vez se anticipó A la defensa de Oraní para asistir Para meter el pase al vacío A un Rodrigo Mora que Con tiempo, con espacio Decidió que hacer Y Aguilar que me parece que Estaba más preocupado De cubrir su palo Y después ni siquiera estira el brazo Creía que seguía afuera, me parece Aguilar Le sorprende la pelota Vesta al travesaño y es gol Gol de River El 2 a 0 Muy fuerte Para Oraní Y para lo que es este partido Bruno, metramos el momento de gol 27 minutos en segundo tiempo Vamos Guaraní Bueno, cobró falta el árbitro Ya está, terminó A recomenzar la semana A planificar Jubero Porque Está difícil la cuestión, Bruno Bastante Bastante Dos goles que hay que remontar Ante un equipo de River Que también es muy inteligente Jugando afuera Basta el recuerdo Del juego con Cruzeiro Para saber De qué equipo estamos hablando 48 Terminó el partido En Buenos Aires Terminó Buen triunfo Por Dos goles contra 0 De River Con goles de Mercado Y Mora Señoras, señores Comentario final De Marcelo Loco Burgos En una presentación Evidentemente que El equipo de Guaraní No vino a buscar Una derrota Y mucho menos De esta manera Lo controló bien En el primer tiempo Lo decíamos Pero qué es controlar bien Aguantar los embates Del rival Que no pudo hacer demasiado Quizás en esos primeros 45 minutos En esa primera etapa Pero en el segundo tiempo Se fue con todo Y como decíamos Tras un desacierto En defensa Rápidamente El equipo Dirigido por Marcelo Gallardo Encuentra A un mercado Lúcido Grande En la definición Para Elegir Dónde colocar Ese balón Ante la salida De Alfredo Aguilar Ese gol Terminó golpeando A Guaraní Mucho Porque tenía El control Del equipo De River Plate Después Qué le vamos a decir Un Guaraní Que tampoco Arriesgó demasiado Pese a los cambios Uno dice Sí Ingresó Contrera Ingresó El propio Fernando Fernández Pero no tocaron Mucho la pelota No produjo demasiado Con esos cambios Y con ese riesgo El cuadro de juguero Y es por eso que Rápidamente Al querer empujar Al querer salir Hacia adelante Iba a recibir Un golpe letal La contra Iniciada por el área Y el pase excelente Para Mora Que se fue encarando Hasta Lo que fue El inicio del área Y la definición El sombrerito Un golazo Realmente Para el segundo De River Plate Y la estocada final Para este 2 a 0 Que Guaraní No pudo reponerse Como decíamos Pese a los cambios Pese a la iniciativa A querer Convertir un gol Para cortar distancias Para convertir un gol De visitante Bueno Todo lo que significa eso Bueno Muy poco lo que se hizo También en materia de ataque Y todo el partido Y más en este segundo tiempo El control del River Plate Se notó Con los buenos toques Por cómo ingresó el equipo Realmente un deleite Para este público Que vino a ver esto El triunfo Categórico Por parte de su equipo Como decíamos Duro el trabajo Para la semana de Guaraní Para lo que se viene Pensando La semana que viene Para dar vuelta A esta historia Difícil Difícil El trabajo Para Guaraní En el próximo partido Ya como local Ante River Plate